Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como escanear códigos QR aquí en tu celular Samsung Galaxy A20 ok Dicho esto chavales empecemos Lo primero que haremos será abrir la cámara de nuestro celular vale Y aquí al lado izquierdo en la parte de arriba en este engrenaje le daremos un clic ok Y esta opción que tenemos aquí escanear código QR que la desactive ahora tiene que estar de esta manera activada Y con esta opción activada retrocedemos hacia atrás y con la cámara del celular en la opción de imagen aquí podemos escanear ya el código QR vale Otro método sería también pasando el dedo en la pantalla en la parte derecha de arriba hacia abajo Luego pasamos el dedo así otra vez vale Y aquí buscaremos esta opción de escanear código QR Le damos un clic y con esta opción aquí te abrirá la aplicación donde ya podrás escanear los códigos vale Pues nada chicos este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé no olvides poner un me gusta al video Si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial